Vamos con todo, con intro, con todo ¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción Ro Alejandro, Visarap Music Session 56 Vamos a ver qué onda, realmente Ro es una artista que me interesa mucho Escuché varios de sus temas en la época de Todo de Ti y ese tema Y como que escuché mucho de ese disco, me parece una artista tremendo Más que nada por la musicalidad y el hecho de que pueda cantar con unos tonos súper agudos Y al mismo tiempo tenga un flowcito muy interesante Así que creo que se va a venir por el lado bien electrónico Porque creo que va a brillar un montón Estamos acá en el vivo, por supuesto, un saludo a todos, a mis mod queridos Y a toda la gente que está acá Así que vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda esto No tengo mucho más que decir Así que vamos ¡Ah, sí! Cayó con el... Súper electrónico, dámelo Me sirve Vamos con ese building Sesión populista me parece Claro ¡Claro! Muy Shakira eso Perumito ¿Qué hacía fatiga ahí? Hermoso Hermoso Vista brillando en toda su máxima expresión Y si otra noche nos volvemos a ver No va a ser la serie Se le nota el gistro por fuera en los cargos Pero una bellaca y un parco Llegale que de lo demás yo me encargo Después de la cama me dejo un charco Lleva el fin de hora de ponerse los tacos Con sus amigos planea el atraco Quiero un taco que le dé contacto Métele bellas con el acto Métele bellas con el acto Métele bellas con el acto Tremendo Métele bellas con el acto 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 realmente me parece que sí es bastante digamos, es popu es bien pop es, digamos, ganchera y no tengo duda que la va a romper fuerte este tema tiene audios zarpados, no sé si me está matando, me encanta pero es bastante comercial y no está mal, a ver, no está mal no está mal y me parece que musicalmente acá Visa es donde brilla, ¿no? por el hecho de los arreglos, los audios, loco la patada en la pera que son esos audios, son una locura Ro tiene esto de también al tener estas melodías y poder tirar este flowcito, me parece muy interesante porque realmente aporta muchísimo y para armar un tema en conjunto tener una persona que tenga barras, que tenga melodías que tenga como este sabor muy interesante muy único está buenísimo porque realmente creo que digamos te da un plus para poder literalmente armar lo que vos quieras me cebó el humo me cebó el muy eso es como que hay diferentes cositas que creo que no sé como que realmente tiene detalles de otros de otras Visa Rap que eso no sé si me gustó tanto ¿no? tiene como el cambio de cámara más así pausado del de Shakira y esta luz como del de Duki capaz ¿no? igualmente me cebó mucho el hecho de que clave como ese el casco y esté él ahí o sea eso está buenísimo eso es lo que la vueltita de rosca que hacía falta como para que realmente tenga un plus ¿no? esta Visa Rap y sea única y eso está buenísimo el fatiga ahí me mató loco me mató jamás en la vida me iba a esperar ahí el perro de los argentos me ceba mucho pero bueno sigamos sigamos para cerrar esto realmente loco escuchen esos audios o sea no hay otro como Visa a veces te puede gustar menos más pero loco es una bestia y a nivel de composición me parece hermoso o sea me parece hermoso y esa bajada que ahora no voy a escuchar por tercera vez porque me parece una locura son las cosas que hacen la diferencia ¿no? porque realmente o sea por más de tener audios súper masivos realmente tiene un buen gusto para tirar estos arreglos que son una locura no tiene sentido esto y como se saca el casco el teclado grave atrás vamos Visa a ver está tremenda loco oh otro tema más entonces debe ser digamos el tema en el canal de Robo Alejandro debe ser el viernes este viernes a las 12 interesante a ver me gustó mucho o sea realmente me gustó mucho capaz que no no terminé con la cabeza de los sesos abierta como en algunas sesiones pero creo que digamos muy sólida está muy bien loco está muy bien esta esta sesión a la altura de las demás pero con creces si capaz que es más pop tiene un estribo más pegadizo no está mal loco creo que en audios es el Visa ¿no? volvía a tener esa cebada musical que de antes ¿no? pero sí está bárbara pero no no quedé resacado pero la disfruté un montón que es lo importante así que bueno si les gustó el like comenten lo que tengan ganas vayan a seguir mi Instagram Nacho La Huerta que estoy subiendo un poquito más del día a día suscríbanse a este canal que hay mucha gente que ve los videos que está suscripta para ustedes un clic para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima